Poema a Arturo Borja de Ernesto Novoa y Caamaño La golondrina canta, el poeta está muerto, oh, qué dulzura tiene el viento vespertino, parece que una inmensa flor azul ha entreabierto su cáliz que perfuma lo eterno y lo divino. Juan Ramón Jiménez Para tu corazón que se consume bajo tierra como una inmensa rosa, hecha de amor, de sueño y de perfume, trémula, sensitiva y melodiosa, se haga mi llanto luz y en esta hora en que inmudece el labio dolorido, se haga también de música sonora para herir el silencio del olvido. Se unieron nuestras almas cierto día al fulgor de un crepúsculo abrileño por la santa virtud de la poesía en el dolor, la duda y el ensueño. Juntos seguimos la gostada senda entre sombras y sieno y esperanza y juntos aportamos nuestra ofrenda de amor ante el altar de la belleza. ¿Cuántas veces tu mano, bien hechora, que corona la angustia de la vida? ¿Cuántas veces tu mano, bien hechora, supo enjugar la sangre de mi herida? ¿Y cuántas al sentir que tu veneno me llenaba un dolor que nada ensalma? Purifiqué mi corazón de sieno en la castalia lírica de tu alma. ¿De qué vale llevar un ansia viva, de fe y amor y ser sincero y fuerte, si la vida es tan solo una furtiva lágrima en las pupilas de la muerte? ¿Solo he quedado en el sendero, hermano? Tú abandonaste el duro cautiverio por descorrer el velo de lo arcano, sediento de infinito y de misterio. Mi corazón aislado te reclama, ya que sus hondas penas compartiste, siempre dando la lumbre de tu alma y siempre noble y luminoso y triste. Dolor, sueño y canción, tal la extinguida, llame en que ardió tu espíritu sediento. ¿Sufrir, soñar, cantar, tal fue tu vida? Gris de dolor y azul de sentimiento, como una hostia hacia Dios siempre elevaste, tu espíritu, la fe dormía en tu pecho, y al desplegar las alas exclamaste, ¡Ánímame a Fiatalux, la luz se ha hecho! Yo haré de mi alma una orientada perla, de llanto y en la noche silenciosa, iré, doliente y trémulo, a verterla como tributo póstumo en tu fosa.